Chirabamba, Cusco, Puno, Arequipa Estás en los días, en el mundo buscamos el chiquillo Acuchaba mucho, cachinito Acuchaba mucho, orpechalas Amal ya no hace mi pecho por su chis Ya mamá y mamá tan sin la wachis Haku ya mambo si a chayquita Haku ya mambo si a casimera Mamá y que junio si a nangka ma chingaroso Taytay que seris si a nangka ma repokoso Amal ya no hace mi pecho y guapa que yo Amal ya se gusta en la fin que yo Amal ya no hace mi pecho y guapa que yo Amal ya no hace mi pecho y guapa que yo Amal ya no hace mi pecho y guapa que yo Amal ya no hace mi pecho y guapa que yo Amal ya no hace mi pecho y guapa que yo Amal ya no hace mi pecho y guapa que yo ¡Nos vemos! ¡Aquí te va a querer más! ¡Torahí te pas, no te pas, ¡Una no ya está ni, por ahí! ¡Sei te salen, no voto la pachónquina!